En la zona sur, para mañana martes, arranca la mañana con 21 grados, termina con 30 grados. ¿Estará para el reviro con esta lluvia? ¡Ay, qué rico! Yo estuve comiendo reviros. ¿Hace cuánto no comía reviro? Miércoles, 22 la mínima, 32 la máxima. Zona centro, Renzo. En la zona centro, en la jornada del martes, 20 la mínima, 31 la máxima. También probabilidades de lluvias, al igual que el miércoles, ya con algunas tormentas, 22 la mínima, 33 la máxima. Bueno, una linda jornada entonces, en la que se viene, a pesar del anuncio de probables lluvias. Hay que buscarle la vuelta. Hay que buscarle la vuelta, pero rápidamente nos vamos a la zona norte, porque 20 la mínima para mañana, 32 la máxima. Y el miércoles, 22 la mínima, 33 grados de máxima.